¡Hola amores y bienvenidos un domingo más a mi canal! Hoy como veis por aquí abajo os traigo un que hay en mi estuche, os parecerá un poco raro que era esto, pero me ha traído mucha, mucha, mucha nostalgia que me digáis de hacer este vídeo porque en tercero de la ESO, es decir, hace como cuatro años hubo un boom de esta clase de vídeos, los vi por todas partes, me encantaba verlos. Es como que me ha traído muchos recuerdos, un old memory video, porque es que ahora obviamente no se ve casi nunca, pero como os digo, me ha transportado a esa etapa de hace cuatro años, así que aquí os lo traigo, edición universidad. Si os olvidéis de suscribiros por el botón rojo de aquí abajo, activar la camarita, dar like y comentar qué próximos vídeos queréis ver, y ahora sí que os dejo con el vídeo. Por cierto, al final del vídeo os voy a poner un swatch de todo lo que llevo y también os voy a ir explicando un poco para que utilizo cada cosa que llevo, así que esperaros al final del vídeo. Os recuerdo que en la cajita de descripción y por aquí arriba en las tarjetas tenéis el vídeo de Ikea y mi mochila, edición universidad, así que ahora sí, empezamos. El estuche es de Gema, me lo compré hace tres años, pero todavía está. El otro día fui y lo vi, cuesta tres euros, es transparente totalmente, menos la camallera que es gris. Todavía lo conservo. Aquí está. Para ponerse un poco en contexto, estoy en la universidad, estoy estudiando biología con mates y física, casi todos los apuntes los tomo en el iPad, pero mates, la parte teórica la tomo a libreta, pues no sé por qué, porque empecé a tomarlo así y ahí se ha quedado. Entonces lo que vais a ver en el estuche básicamente es para matemáticas y algún que otro subrayador, por si tengo que subrayar algo así que tengo impreso o lo que sea. Lo que hago es que cada tema tiene un color asignado, entonces cada vez que empiezo un tema cambio la gama de colores que tengo en el estuche. Por ejemplo sé que azul es lógica, sé que verde, que es lo que estoy tomando ahora, son matrices y así. Como os acabo de decir, los apuntes los tomo con el iPad, así que lo primero que tengo son los Apple Pencil. Tengo los dos porque tengo dos iPads, uno que es el iPad Air 4, que funciona con el Apple Pencil de primera generación, y después tengo el iPad Pro de 12,9 del 2018, si no me equivoco, que funciona con el Apple Pencil de segunda generación. Como me llevo los dos a la uni, pues necesito los dos. Después así cosas básicas, tengo el lápiz, que es el de Zebra Elward 0,5, que es de Stationery Ball, de la página 100% recomendado. Un Tipex, que esto es de la marca Tipex, esto es que todo el mundo ha tenido, me encanta, es súper pequeño pero tiene 8 metros, súper práctico. Un cartucho de minas para el lápiz de minas. También llevo una goma pequeñita, de tipo boli, pero en versión mini, es de Pentel. Otro lápiz, por si, no sé, alguien lo necesita o lo que sea. Después un Big Crystal de toda la vida para tomar los apuntes básicos. Otra goma, esta es de la marca Tombow, que se llama Mono Zero. Y la verdad es que no me gusta tanto como la del Pentel, la otra de aquí, la pequeñita que os he enseñado antes. Pero bueno, la tengo por si alguien necesita alguna goma. Un boli negro, que es el de Unibol 0,5, que la verdad es que me gusta un montón porque es negro en negro. Pero aún así lo escribe finito y yo como tengo la letra pequeña pues me va muy bien. Y después un Tipex de tinta también normal de toda la vida. Y después otras cosas que tengo así más generales, que no son exclusivamente para matemáticas, son subrayadores. Son los de Might Liners, me encantan, son mis subrayadores favoritos junto a los de Stadler. Porque tienen colores preciosos, son doppel punta. Tienen aquí la punta típica de subrayador y después al otro lado tienen una punta de returador. En el estuche siempre llevo, no sé, algunos cuantos colores. Tengo que subrayar algunos apuntes que tengo en papel o por si tengo que subrayar algo que me dan en papel o lo que sea. Los colores los voy variando y no tienen ningún tipo de significado. Pero llevo uno lila pastel, que es mi color favorito. Después uno rosita, uno rojo y amarillo verde, no sé qué color es este. Y después también llevo dos bolígrafos de colores que son de la marca Zebra. Este es del pack metálico y este es el Zebra lila normal del pack de 0,5. Y ya pasando a lo exclusivo para mates, como podéis ver, está claro que la gama de colores de este tema es verde. Y lo que tengo básicamente es un rotulador para hacer títulos. En este caso es de Brushable. Que las dos puntas son punta pincel. Siempre llevo algo para hacer un título, ya sea un tombo o un Brushable. Y en este caso pues he cogido un Brushable para hacer subtítulos. O un Pentel, que también son mis favoritos, Pentel Touch o Fable Castle, pues voy variando. Y después ya tengo tres rotuladores de Crayola. Tengo los dos packs, tengo el pack de 50 y el pack de 100. Y no tengo ningún rotulador repetido. O sea, es que mirad, hice en su día swatches de todos los que tenía y los numeré. Mirad lo que hice. Estos son los 150 colores y al lado de cada uno tiene un numerito. Y aquí abajo del rotulador también tiene un numerito. Entonces cojo esto y digo, vale, quiero el 80, quiero el 83 y el 86. Entonces no tengo que ir cogiendo cada rotulador y probarlo porque aquí abajo tiene el número y lo puedo ver. Entonces la verdad es que es súper práctico. Y ya casi por último tengo un subrayador Stadler para subrayar. Como os he dicho, junto a los MyLiners, mis subrayadores seguritos me encantan. Este es de la gama pastel. Y después tengo dos Monami, que la verdad es que estos rotuladores me gustan mucho. Los llevo porque me da pena no utilizar todos los materiales que tengo. O sea, tengo tantos rotuladores que me da pena no usarlos todos. Entonces a veces como que me obligo a utilizar materiales que no suelo usar para que no se me sequen y no los tenga que tirar sin haberlos prácticamente usado. Y después el poli de Sarasaclip. Y bueno, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Me ha traído muy buenas vibras de cuando solía hacer y cuando solía ver este boom, que todo el mundo lo veía. Es que os lo juro que me pasaba el día viendo este vídeo. Me encantaba ver lo que lleva la gente en su estuche. ¿Por qué? Pues no sé. Pero me encantaba verlo. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos el domingo que viene con otro vídeo, que si no equivoco va a ser un study vlog. Porque se acerca la época de exámenes en Alemania. Y toca estudiar. Así que vais a tener muchos study vlogs, study with me, practice days y todo esto. Porque me motiva un montón a hacerlo. La verdad es que me ayudan más a mí que no a vosotros. Yo recibo mensajes de que esa clase de vídeos os ayuda a motivaros y a poneros a hacer cosas. Pero realmente creo que me ayudan más a mí porque pienso que si no hago nada, no tengo contenido para grabar. Con lo cual cosa no tengo contenido para subir. Entonces es como que una cadena de rotatoria. Tengo que hacer algo para poder grabarlo, tener contenido para editar el vídeo y poder subir el vídeo. Y si no hago nada, no tengo nada que grabar. Con lo cual cosa no tengo contenido para el vídeo. Y no hay vídeo el domingo. Así que van a haber muchos study vlogs, muchos study with me y todo eso. Porque tengo exámenes en menos de un mes. Pero bueno, un besito enorme y hasta el domingo que viene. ¡Tschüss! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!